Problema 222, dice lo siguiente, un servicio de tenis, el servicio de tenis más rápido, medido la pelota pierde contacto con la raqueta cuando tiene una rapidez de 73,14 metros por segundo. En un servicio de tenis, la pelota normalmente entra en contacto con la raqueta durante 30 milisegundos y está inicialmente en reposo. Suponga aceleración constante. ¿Qué quiere decir eso? Si alguna vez alguien, alguno de ustedes ha visto un juego de tenis, o si no lo han visto, pues sepan que cuando hacen un saque, un servicio, la bola la lanzan verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Entonces viene verticalmente hacia arriba y la persona, el tenista o la tenista, pues viene con la raqueta desde atrás, por encima del hombro, ¿verdad? Y hace el golpe. En ese momento, cuando entra en contacto, ¿verdad? Cuando viene la raqueta de nuevo, desde atrás, desde la espalda, por encima del hombro, ¿ok? Cuando la raqueta hace contacto, la velocidad horizontal de la pelota es cero, porque la pelota solo se está moviendo verticalmente hacia arriba. Entonces, por eso es que dice que está inicialmente en reposo, porque la velocidad horizontal de la pelota es cero, ¿ok? Entonces, en ese momento entra en contacto la raqueta con la pelota, la pelota se mueve durante una distancia, esa distancia la recorre durante 30 milisegundos, y después la pelota sale de contacto con la raqueta. En ese momento, cuando sale de contacto, lleva esa rapidez que dice ahí de 73,14 metros por cero. Entonces, el movimiento lo suponemos horizontal, ¿verdad? Entonces, parte del reposo cuando entra en contacto con la raqueta y sale de la raqueta, o sea, pierde contacto con la raqueta después de 30 milisegundos a esa rapidez que está. Entonces, nos preguntan, ¿la aceleración de la pelota durante el servicio? Eso es lo que les expliqué anteriormente, es el servicio, ¿verdad? ¿Y qué distancia recorrió la pelota durante ese servicio? Entonces, bueno, veamos qué sucede. Entonces, de nuevo, es un movimiento horizontal, ¿ok? Donde la velocidad final es 73,14 metros por segundo, ¿verdad? La rapidez final, vamos a decir. El tiempo que tarda toda esa situación es 30 milisegundos y parte del reposo, ¿ok? Parte del reposo. Entonces, ¿cuál es la aceleración? Pues nos vamos a la primera ecuación vista en movimiento con aceleración constante, un movimiento rectilíneo con aceleración uniforme. Porque tenemos suficiente información para de ahí despejar la aceleración. La velocidad inicial es 0. Entonces, pues, si despejamos la aceleración, el tiempo pasa a dividir y nos queda entonces 2,44 por 10 a la 3 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que nos dan tiempo 30 milisegundos. 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y? Aquí tenemos que la cifra significativa está dada por el tiempo, ¿verdad? Porque es el que tiene menor cifra significativa. La segunda es la distancia recorrida. La distancia recorrida, pues, es ese valor, la magnitud de, como es una línea recta y va en una sola dirección, la magnitud de este desplazamiento. Pero también lo podemos llamar d. Entonces, necesitamos ese desplazamiento. Ya tenemos la aceleración. Podemos utilizar cualquiera de las otras ecuaciones donde hay desplazamiento, donde hay distancia. Pero, bueno, yo utilicé este que está aquí. O sea, podemos utilizar cualquiera de las otras ecuaciones donde hay desplazamiento para calcular esa distancia. Entonces, la velocidad inicial es 0. ¿Verdad? Dentro de velocidad al cuadrado, velocidad al final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces elevación por desplazamiento. Velocidad inicial es 0. Entonces, pues, simplemente el 2a pasa a dividir. ¿Ok? Tenemos esto que está aquí. Tuvimos y nos da 1,10. Entonces, la distancia recorrida es lo que nos piden. ¿Qué distancia recorrida la pelota? Pues de 1,10 metros. ¿Ok? Entonces, este es el problema 2.22. ¿Ok?